Pues ya está la tercera entrega de Venom en los cines y yo estoy aquí ya para comentaros Una película más de superhéroes, que ganas, encima que es mi personaje favorito Venom No, en serio, alguien ha dicho eso jamás Alguien pidió una segunda entrega después de ver la primera Porque mira que a mí la primera me parece una peli fallida Pero como es la primera peli, peli de origen de personaje y todo eso, pues bueno A ver, le das un pase, un 5 pelado y pa'lante Pero luego te llega la segunda y me cago en Dios Qué poca vergüenza tienen algunos a la hora de decidir hacer una peli con un guión Que se basa en malo sale de la cárcel, malo quiere hacer cosas malas Bueno, tiene que impedirlo Y no tiene nada más, no tiene ningún trasfondo la historia, es acojonante Yo como habéis escuchado soy un fanático acérrimo de este personaje Que nació de los cómics de Spiderman Si queréis enteraros de más datos innecesarios pero curiosos Aquí tenéis un vídeo dedicado a Venom como cada martes Pues hay un vídeo, hay un nuevo vídeo de curiosidades sobre una peli Y la primera la vi en su día en el cine Y me dejó muy frío Por lo que cuando salió la segunda es que ni me molesté una vez que salió por plataformas ¿Cuál es la cosa? Que llevaba una semana diciendo La tengo que ver, la tengo que ver para esta tercera Porque verás tú que no me voy a enterar si no de lo que está pasando Vaya pedazo de crítica me voy a marcar sin verme la segunda antes Y ha llegado el día y no la tenía vista Por lo que me la he visto en el metro De camino a clase Y de vuelta antes de entrar al cine De hecho he terminado de verla justo antes de que entrase por las puertas del cine Y sí, verlo por el móvil no es lo mismo que verlo en pantalla grande Pero os aseguro que esta peli con todo el jaleo que hay en el metro Y que no le prestas mucha atención por miedo a que te tropieces con el de delante Gana mucho Y aún así no me ha gustado nada O sea, para que veas Pero estamos aquí para hablar de la tercera entrega Venom a el último Venom el último baile Parece que esto va a ser una despedida Al menos por el título Una última pelea Una última aventura Y hasta luego Como sabéis ahora Venom forma parte del MCU Aunque muchos no lo quieran admitir Así es, ahora es parte del MCU Como pudimos ver al final de la 2 E incluso en No Way Home En la escena post crédito Pues esta peli inicia en el momento de los sucesos de No Way Home Con todo el tema de los portales multiversales Pero tranquilos que aquí no hay de eso Lo único que pasa con los portales Es que Eddie Brock vuelve a su universo de la señora Chen Porque una peli más de universos Yo a estas alturas no te la aguanto La nueva peli de Into the Spider-Verse Lo va a tener bastante jodido en ese aspecto Porque ya la cosa está más trillada No tenía nada de expectativas con esta peli Tenía miedo y pereza No quería verla Pero a ver Siempre te queda esa mínima esperanza De que te sorprende Y que te guste Porque peor que las anteriores Es difícil ser Y efectivamente Me ha sorprendido Para mal No Para bien Me ha parecido la mejor peli de las tres Sobre todo por su diversión Ya no estamos en entornos oscuros Donde no se ve nada No estamos en esas calles cochambrosas Que aunque haya comedia Son chistes sueltos Aquí estamos recorriendo Estados Unidos De punta a punta Y es una road movie Conociendo a personajes nuevos Interactuando con animales Y nos ofrece una aventura más entretenida Y divertida Que todas las que hemos tenido anteriormente La cosa es que Aunque no haga falta explicar De lo que va la peli Porque al final es el McGuffin Para que haya una película Unos bichos enormes De otro planeta Que se hacen llamar Xenófagos O algo así Se dedican a matar simbiontes Son como cazadores Que no quieren que se extienda la plaga Como los toreros Y estos llegan a la tierra Para encontrar a este Venom Y matarlo ¿Por qué? Pues sus razones tendrán Pero no me han importado mucho La verdad que toda la parte Sobre estos villanos Me da bastante igual Porque lo que más me ha interesado En esta entrega Ha sido la relación Entre Venom Y Eddie Porque tendrán que ayudarse Entre sí Para lograr Bueno Salvar unas cosas Que ahora que lo pienso No sé por qué tienen que ir Hasta ese sitio O sea No lo sé Lo que funciona es que Te meten detalles Que te hacen engancharte Con la trama Como meterte a una familia Que se dirige Al Área 51 ¿Qué hay más misterioso En este planeta Que el Área 51? Nada ¿Hay aliens ahí? ¿Estarán experimentando con ellos? ¿Hablando con otra raza alienígena? Seguramente solo sea una base militar Para hacer pruebas aéreas Y detonaciones Pero bueno A ver Está bien saber Está bien pensar Que se trata de algo Que va más allá Y en esta peli Nos presentan a unos trabajadores Que curran ahí Y aparte una familia Que se dirige hacia ese sitio Porque al parecer Ese área se va a cerrar Dentro de poco Con lo cual Tú como espectador Ya tienes esa curiosidad De querer saber más Sobre ese sitio El Área 51 Y ya te atrapa en ese sentido Es sin duda La entrega más divertida No solo por los gags Que surgen Sino también Porque tiene momentos De comedia Mezclados con el drama Que están bastante bien logrados Y que te llegas a entender Con el personaje principal Eddie Brock Y su difícil elección de vida Ya no va a poder ser Una persona normal No puede vivir sin Venom Podría ser normal Pero que haría Sin el simbionte Y esos momentos Mezclados con canciones Flipantes Tenemos temazos De The Queen De Ava La canción esta De Son temones Que te ponen A tope Obviamente no te esperes Una cinematografía Súper bonita Porque la peli Sigue siendo Igual de fea Que las anteriores Parece más un telefilm Que una peli de Marvel Pero vamos Que como todas Las que están sacando Últimamente Quitando Guardian Stress Que aquella Si que tenía Un director detrás Que sabe lo que hace James Gunn Esta peli está dirigida Por Kelly Marshall Su primera peli Pero también es guionista Ojo Que ha escrito Toda la trilogía De Venom Y participó En el encuentro De Mr. Banks 50 sombras de Grey Y también en Cruella Que a mi esa peli Me sigue fascinando O sea que tiene detractores Pero a mi Me flipa El guion no es su fuerte Pero con Emma Stone Y ese apartado visual La peli me puede Pero eso Que la directora Pues no sabe dirigir Y se mete directo En una peli de Marvel Vale hombre No se Y esto ha pasado En las tres entregas Donde han habido Tres directores La última la dirigió Andy Serkins Y entonces Como quieres mantener Una lógica narrativa En cuanto a la historia Lo lógico sería Que hubiese un director Que tomase las riendas En este asunto Y que encaminara la cosa Hacia donde él quiere ir Pero como no saben Ni hacia donde quieren ir Pues pasa lo que pasa Venom El último baile Funciona muy bien Hasta que llegamos A la parte final Donde como no Nos tienen que meter Una mega pelea Con los bichos estos Pegándose contra Venom CGI a tope Que se hace larga Y aburrida Como todas las pelis De superhéroes O sea O de acción en general Que manía hay En querer meter Una secuencia final Super grande Super Con un montón de Efectos especiales Explosiones Tal Cuando ya estamos Hartos de ellos O si lo vas a hacer Hazlo con gusto Porque lo que hacen es Tenemos una pelea Bien Pues vamos a hacerla Oscura Para que no se vea nada Movemos la cámara Así muchísimo Para que Para que no sepamos Lo que está ocurriendo Y así ahorrarnos Presupuesto En los detalles Y que esto dure 15 minutos Para que el público Piense que está siendo Una batalla épica Cuando realmente no lo es Y así es O sea El público dice Estaré viendo algo increíble Vaya pelea Joder que guapo Cuando realmente No estás viendo nada Nada Te aburres A mi me aburre Y te deja con mal sabor de boca Sales del cine Y dices Es por esto Que yo a Venom El último baile Le pongo un 6 de 10 Como os digo Es la peli Más entretenida De esta O a mi La que más entretenida Se me ha hecho Dura hora 40 Cortita Y aún así Le quitaría Los últimos 20 minutos De peli Tenemos a Chewetel Ejifor Que no lo he mencionado Y a Stephen Graham Pero vamos Que apenas salen O sea que sin más Poquito más que comentaros La verdad Esto ya está en los cines Ya me diréis Lo que os ha parecido A vosotros Cuando lo veáis Dale a like Si te ha servido De algo esta crítica Y nos vemos En el siguiente Trailer Reaction O Movie Review Agur Has found us Jesus crush